Hemos realizado obras importantes en este complejo, un complejo muy querido para los vecinos de San Martín. Una inversión realmente importante en todo lo que tiene que ver con el escenario, las luces, la iluminación, el sonido. Realmente hemos hecho un esfuerzo para que el teatro y el complejo tengan toda la calidad que se merece nuestra gente. Estamos muy contentos, fue una jornada larga, empezamos la reapertura del complejo a las 7 y poquito con Capas Clown, que es una compañía de circo, de clowns de teatro. Luego continúa una gala lírica con unos figurones fantásticos y cerramos con un espectáculo de tango que acaba de cerrar Beba Pugliese con su orquesta que ha sido realmente una gloria. Así que contentos. Soy habitué, digamos, del teatro, así que me pone contenta. Me gusta como el auge que está teniendo la cultura en San Martín y, bueno, que hayan arreglado un poco las luces, las instalaciones, está bueno para todos. Me pone muy contenta de que se reabran teatros, que no se cierren, que no se transformen en otras cosas, sino que continúe la cultura. Y este espacio me gustó mucho, va a ser un espacio gratuito, que llegue a todos, que haya algo variado, con un poco de clown, un poco de música variada también. Así que me parece interesante. Bueno, lo disfrutamos mucho, el teatro es hermoso, me encantó, me parece perfecto, que le den empuje y todo para la cultura, un espacio donde la gente pueda conocer cosas nuevas. Así que, no, me encantó venir y que sea gratis para que la gente conozca cosas nuevas. Merecíamos reinaugurar esta puesta en valor con una sala llena como está, con un espectáculo de lírica, de tango, que realmente ha recibido los aplausos de todos los vecinos y ciudadanos que se han acercado. Así que estamos contentos, apostando a este complejo, a invertir y mantener la calidad de toda la infraestructura cultural de nuestra ciudad, de todo el patrimonio cultural. Sin duda, el Complejo Plaza es una marca, es parte de nuestro patrimonio, tenemos que mantenerlo cuidado, tenemos que invertir para que realmente pueda estar en las condiciones que San Martín se merece. Gracias. Gracias.